Pactaron aquí el trabajo que requiere la contribución de varias empresas a favor del saneamiento citadino. El análisis de cuestiones ligadas a soluciones técnicas de los sistemas de alcantarillado y conductoras de agua tiene la supervisión de las máximas autoridades del territorio. Esta semana vamos a trabajar en algunas direcciones del centro histórico, se va a trabajar en la calle 71, se va a trabajar en la calle 56 por el costado de la escuela Juan Olae, en ocho posiciones diferentes, sobre todo se va a trabajar en la antena de Radio Cuba, ahí en la calzada, que hay un gran salidero ahí que está afectando la calle también ya, por ahí están las cosas. ¿Qué dificulta el colindante al hogar de ancianos? Bueno, el coletor de residuales del hogar de ancianos, ahí hemos estado y se han hecho un grupo de acciones de limpieza y registro y demás, y no ha sido posible, el agua sigue con problemas de entregruzamiento y demás. Y como se explica en la reunión, hoy no está el 100% del tubo, hay que hacer una rehabilitación completa, no es una obstrucción ya, hay que cambiar la cuarentena, o sea, con el colector general y con las acometidas independientes. Estamos trabajando en Lagunilla, es una comunidad donde se está haciendo una intervención general, tanto en la vivienda como en el hidro sanitario, ahí les entregamos toda la tubería que va a captar los residuales y vamos incluso a rehabilitar una laguna, eso lo va a ejecutar la empresa de mantenimiento, y por recursos hidráulicos vamos a hacer supresión de salidero y bueno, mejorar las redes de abasto también ahí. Otras comunidades de la cabecera municipal también serán intervenidas en el primer trimestre del año. Pueblo Orifo Viejo, donde vamos, ahí hay un volumen importante de personas que no reciben el abastecimiento de agua y bueno, se van a rehabilitar alrededor, o hacer un nuevo acueducto alrededor de dos kilómetros de redes, se van a ejecutar dentro de Pueblo Orifo Viejo, personas que hoy reciben un servicio precario o en pipa, entonces eso va a tener también acciones de mejor. En sentido general, hay alrededor de 12 millones de pesos que está financiando el Estado para mejoras integrales en el mantenimiento y sobre todo con incidencia en los barrios. Rutas críticas en torno a esta y otras problemáticas ambientales continuarán en la mira de los principales debates a favor del bienestar público. Mayelin del Sol, Notisur.